Buenas tardes, pues, a ver, ahí les voy, ¿no? Vamos a ver, estamos aquí, a ver, vamos a ver, esto ya, esto ya, esto ya, esto lo cerramos, esto se quita, emitir, listo, compartir pantalla, compartir sonido, listo, vamos a ver, ¿no? Entonces, ya se me ha hecho el trago de agua, caray, no estaba iniciado el video, ahí está, me he olvidado darle de iniciar cámara, listo, entonces, páginas 68 y 69 para ir empezando, ¿no? Estaba lastimado aquí, me mordí, me duele un poco el hablar, así que voy a tratar de no... Entonces, vamos a ver, tenemos aquí, 4.3, 4.3, 4.3, mi actividad favorita, ¿no? Entonces, part 1, gramática, likes, dislikes, gustos, y disgustos, podría ser la otra, o cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, dice aquí el cuadro, We use love, enjoy, like, and hate to express our like or dislike for things. Utilizamos el, este, amo, este, disfruto, me gusta y odio para expresar nuestros gustos o disgustos por las cosas, ¿no? People, las personas o activities o actividades that we perform on a daily basis, que llevamos a cabo en una base diaria o a diario, ¿no? To express our preference, para expresar nuestra preferencia, we combine the verb love, enjoy, like, or hate, convidamos el verbo, ya sea el, amo, este, disfruto, gusto, u odio, con un gerundio, with a gerund, verb plus ing, el verbo con, la terminación de G o el modo continuo que me gusta decirle a mí, ¿no? Example, ejemplo que tenemos aquí, I like playing soccer, me gusta jugar al soccer. Si dijéramos, I like play soccer, sin utilizar el mentado gerundio o modo continuo del verbo, está mal hecho, está mal gramaticalmente. En español, a mí me gusta jugar al foot. Está correcto el verbo sin conjugar, jugar, o a mí me gusta, este, tocar la guitarra, por ejemplo. Tocar igual está sí con jugar. Pero en inglés, se tiene que conjugar en modo continuo o gerundio. Hay ciertas diferencias gramaticales con los idiomas, que lo hacen un poquito más difícil de aprender. Pero aún así, el español y el inglés se parecen mucho en la mayoría de las cosas, gracias a Dios, por eso es relativamente fácil para nosotros aprenderlo. Empezar por el hecho de que compartimos el vocabulario, digo el vocabulario, el abecedario, perdón. Imagínese, tener que aprender un idioma y tener que aprender el abecedario, primero que nada. Qué friega, tener que aprender el cirílico, tener que aprender el alfabeto chino, o el japonés, o el coreano, o el árabe, o el que sea, ¿no? Antes siquiera de poder empezar a aprender lo más básico, hay que aprender el alfabeto. En este no, ¿por qué? Porque tenemos el alfabeto romano, tanto nosotros, como el inglés, como el francés, como el alemán, como el idioma que sea, que sea de origen europeo, pero de Europa occidental, háganme el favor. ¿Y por qué de Europa occidental? Porque es que tiene que ver, o sea, los europeos orientales, que como esos no los conquistaron los romanos, no les impusieron su alfabeto. Dígase, por ejemplo, Ucrania, dígase, allá aquellos países de la ex Unión Soviética, todo eso de por allá, no usan nuestro alfabeto. Luis, dice el siguiente ejemplo. We love eating out. Nos encanta comer fuera. ¿Por qué? Por máxima flojera, y para más gasto, ¿no? Entonces, she or he hates sleeping in. A él o a ella le molesta quedarse, o quedarse en la casa de alguien. Sleep in, curiosamente, ¿qué significa es un verbo frasal dormir adentro? No, ¿verdad? Porque obviamente, pues todos tenemos que dormir adentro de la casa. Bueno, sí podemos dormir afuera, ¿no? Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Para empezar, vas a estar expuesto, primero que nada, a que te caiga el sereno. Segundo, que te dé mucho frío. Tercero, que te acaben los musculos. Cuarto, que te pique una lacrana o alguna cosa de esas. La casa por algo existe. Entonces, sleep in, o en este caso, sleeping in, en modo continuo, es, ¿para qué? Para expresar, quedarse a dormir en casa de alguien, o quedarse a dormir en alguna parte. Hay ciertas personas que no nos gusta dormir en otra parte, que no sea nuestra casa. Entonces, la que sigue dice, no, perdón. They, we enjoy blogging. Ellos, o nosotros, nos gusta, bloguear. Entonces, ¿se usan los blogs? Pregunta sería, ¿alguien, alguien sabe qué es un blog? ¿Alguien usa un blog? ¿Alguien hace un blog aquí? ¿O alguien sigue a alguien que tenga un blog? ¿Qué es un blog, para empezar? Blog, con G, no, blog, con C, es para construir. Nadie sabe qué es. Ya cayó en el olvido eso. ¿Lo reemplazó? ¿Qué lo reemplazó? ¿El Tintón? Ya sé que es Tintón, que me gusta decir Tintón. ¿Por qué? Porque el Tintón prácticamente es un blog, en video, para más flojera, más, máximo, flojera, máximo tener el cerebro sin usar. ¿Por qué? Porque todo lo que requiera un esfuerzo del cerebro, parece que le sacamos la vuelta, como perro con rabia. Dijeras tú, es un esfuerzo físico, o sea, tienes que hacer un montón de cosas, para poder, este, hacer alguna cosa. Dígase ver un blog, por ejemplo, o dígase leer. Tienes que hacer un enorme esfuerzo físico. O sea, tienes que estar viendo, ya sea en un libro, ya sea en una pantalla, ya sea en donde sea, en un apunte, lees y aprendes, ¿no? Pero, el cerebro de la mayoría de las personas, está programado para, ni siquiera querer hacer eso. Y si te llega la información, ya da un video así, más rápido, para tener que estar leyendo, nomás que lo escuches, o que lo veas, y lo captes así, según tú, vas a aprender mucho. Pues, le sacan la vuelta, y menos aprenden, ¿no? Ni modo, plebes, este, entre más, usen el Tintone, y las redes estas, de tres pesos, el, el Face, y estas bobadas, que hay ahora, más, se les va a sacar el cerebro. Así que, traten de no usarlo demasiado, si no, va a estar todo, va a estar el rato. Entonces, la que sigue, acuérdense de mí después, eh. We use the following verbs, to express, este, we use the following verbs, to express like, or dislike. Utilizamos los siguientes verbos, para expresar gusto, o disgusto. Tenemos, love, amar, ya lo dije, enjoy, disfrutar, gustar, y hate, odiar. ¿No le pusieron el dislike ahí? ¿Por qué? Porque dislike es no me gusta, o disgusta, que es lo mismo, ¿no? Ah, no les dije que es un blog, un blog, plebes, perdón, se me pasó decirles eso, porque puse a hablar de otra, se me fue el tema. Un blog era como, una especie de página, así donde, podías tú, hacer tu propio, espacio, tipo el, MySpace, y el, el otro, cómo se llamaba, el Betroflug, y esa bola de bobadas, también siempre existió, y la gente daba sus opiniones, de tres pesos, muchas veces. A veces te encontrías cosas interesantes, por ejemplo, gente que te decía cómo desempeñar un oficio, cómo armar, este, una mesa, cómo, ganar, este, dinero haciendo manualidades, lo que sea, ¿no? Algo más útil. Pero nunca faltaba el güey que se la tiraba de político, o el güey que se la tiraba de sabio, y te daba una bola de consejos, que era nada latinaba, o peor aún que te daba consejos, hola dice aquí, ¿quién puso hola? Este, Lucía, hola Lucía. Este, te daba un montón de consejos bien errados, como el, el, los que, los que te decían ahora con lo del COVID, que, que no te vacunaras, y que, y que viajaras, y que todo era una conspiración del gobierno, y los alienígenas, y los antiguos astronautas, y los reptilianos, y los Illuminati, y los Rothschild, y bueno, un montón de estupideces. Pongan ustedes, que a lo mejor, si ha sido algo de conspiración, de algún maldito, por ganar dinero, pero, ya de que los marcianos, y que los, los reptilianos, y un montón de estupideces, ahí sí ya nada que ver, pero, nunca falta la gente, que quiera dar su opinión, de tres pesos, hasta la fecha, siempre va a haber alguien, que quiera una opinión así, que no valga nada, ni siquiera una escupida, pero bueno, hay que saber distinguirnos, no hay que hacerle caso, a todo el mundo. Entonces, lo que sigue, complete the following sentences, using the words, en paréntesis, completa los siguientes denunciados, utilizando las palabras, del paréntesis. ¿Qué van a poner? Ahí les va, van a poner la palabra, para expresar gusto, o disgusto, que en este caso, disfrutar, más el verbo, con televisión, ING. ¡Ojo! ¿Por qué? Si se fijan, por ejemplo, este, hate, odio, odiar, aquí tiene hate, con S al final. ¿Por qué? Porque, estas palabras, están actuando como verbos principales, de la oración. Entonces, la estructura sería, sujeto, más uno de estos verbos, para expresar gusto, o disgusto, que están, en presente simple, y, al estar en presente simple, están sometidos, a la regla de, la tercera persona, singular. ¿Qué pasa con la tercera persona singular? En presente simple. Muy sencillo. Muy sencillo. Si tenemos presente simple, que sea positivo, que sea, positivo, quiere decir que el verbo no tenga un no antes, porque obviamente, pues, hate es expresar una emoción negativa, pero no está hablando de emoción, está hablando de sentido de la oración, ¿no? A eso me refiero con positivo, en ese contexto. Entonces, presente simple, que la oración tenga un sentido positivo, y, que el sujeto, sea, tercera persona singular, el verbo este, de gusto, o disgusto, de los que tenemos aquí, va a llevar una S al final. Entonces, love pasa a loves, enjoy a enjoys, like a likes, y hate a hates. ¿Y cuáles son los sujetos tercera persona singular? Ya lo hemos dicho, hay tres pronombres que son tercera persona singular. El he, el she, y el it. Y, cualquier otro sujeto, que sea, tercera persona singular. O sea, uno solo, que no sea ni tú, ni yo. Por ejemplo, ahí les va. Si dijéramos, el perro, el perro es, tercera persona, y es un solo perro, por lo tanto, es singular. Un perro, o el perro es, tercera persona singular. El gato, o un gato también. El chango, o un chango, igual. La tele, una tele, el abanico, un abanico, etcétera. ¿Se entiende, no? Pero si ya dijéramos, los perros, los gatos, las teles, las computadoras, las ciudades, los abanicos, los bebés, los niños. Hoy día el niño, felicidad a todos los niños, que son, que ya no están tan niños, por ejemplo ustedes, ¿no? Eh, profe, ya estamos trinquetones, sí, pero se siguen comportando como niños, muchos todavía no han tirado con bolitas de papel, ahí dentro del salón, ¿qué crees que no los hace? Como si estuvieran en la primaria, ¿no? Profe, si somos tan niños, no vamos a dar regalos nuevos, no les voy a dar nada. Porque ya no se deben de comportar como niños. Ya están muy trinquetones. Ah, profe, usted solo se contradice, van a decir, ni modo. Entonces, si dijéramos, por ejemplo, el perro, the dog, loves to eat his treats. Al perro le encanta coberse sus chucherías. ¿Cuáles chucherías? Los del sobrecito, esos de cierta marca, que no vamos a decir, para no hacerles publicidad. Como es el perro, va a llevar love, va a llevar ese al final, y queda loves, se escribe lobes. Pero, si dijera, the dog, los perros. Que vayan, que vayan, pero acuérdense, dígame si tengo, no tengo razón. Bueno, está bien que vayan, Daniel. Entonces, acuérdense de, silenciar el micrófono cuando entre, ¿no? Disculpe, no podía entrar, profe, no pasa nada, no se preocupe. Este, para eso está la clase grabada, en caso de que pase cualquier cosa, para eso es, no me aguito, en caso de que no puedan entrar en algún momento. No más, no quieran hacerlo de cierto grupo, que no voy a decir cuál, que ya se le ayude, no querer entrar. No son ustedes, no me preocupen. No voy a mencionar quién. Entonces, no hagan eso, por favor. Está bien, está bien, este, de vez en cuando, que no se pueda, que porque hubo un evento, que porque llegaron esta tarde, que porque no hubo camión, que porque llovió, que porque lo que sea, cosas justificables. Pero, como dice cierta persona, de cierto, de cierta asociación, tampoco voy a decir de cuál, no hay que defender lo indefendible. Entonces, si de plano, ustedes andan de baquetones, y no quieren entrar, ya después no andan, pero fíjense el paro. No, 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 no. Pues si por ejemplo, Dios guardia se enfermaron, o en el caso de varias muchachas, ya me ha tocado que tuviera su bebé, o que, este, pasó tal cosa, y no puede estar, que se enfermó el papá, que lo estoy cuidando, que me enfermé yo, que del rancho donde vivo, se cayó la antena, porque la tomó un borracho, lo que ustedes quieran. Y dice, profe hágame el paro. Sí, está bien, te hago el paro, no pasa nada. Eso nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado, que de repente no puedo llegar, yo sé. Y no porque, ay profe va que todo flojo, hombre, a dónde estará ahí vagando, jalando, hubiera vagando, no como trompo todo el tiempo, dando vueltas, y trabajando, y salgo de una escuela, me voy, me vengo aquí al taller, del taller, a veces que me voy a otra escuela, hombre, no me la acabo. Y aparte, terreno, chiquito. Entonces, volviendo al tema, si dijera, de dos, los perros, es tercera persona, los perros, pero ya no es singular, es plural, son varios perros. ¿Cuántos? No sabemos, pero ya con que sean varios, de dos para arriba, ya automáticamente la regla de tercera persona singular, no aplica. Entonces, la S al final, no se agrega en esos casos, solo se agrega cuando el sujeto sea tercera persona singular. Memoricen eso. Eso ya lo deben de saber, lo he explicado con unas setecientas cuarenta y dos veces, más o menos. Entonces, vienen aquí unas oraciones. Dice la A, como les digo, pero la 1. Enjoy, pues Ana, Ana es primera, segunda o tercera persona. A ver, contéstenme. ¿Qué tipo de sujeto es? Primera, segunda o tercera persona. Primera. Primera. ¿Primera? ¿Seguros? Ay, no, perdón, perdón. Segunda. Tampoco. Anda enredada, profe, ya me enredé. Ya se enredó. Ahí les va. Recuerden los sujetos. Recuerden la primera, segunda y tercera persona. Memoricen esta frase. Cuando ustedes estaban niños y jugaban a las escondidas, a lo que los niños le dicen ahora la ayúdame, que antes le decían la cone y luego antes le decían la cone. No sé cómo le dirán más antes todavía. Decían yo primeras, tú segundas, los demás terceras. Fácil. Yo primeras. Uno siempre decía yo primeras, tú segundas. Yo primeras. Entonces, ahí automáticamente el yo siempre es primera persona. ¿Por qué? Porque primero yo, siempre yo, después yo. Los seres humanos giramos alrededor de nosotros mismos. Nuestro mundo gira alrededor de nosotros. Así de egocéntrico somos. Segunda persona es tú. Tú o usted o ustedes en español, que en inglés todas son you. Ojo porque hay un español antiguo y un inglés antiguo que son vos y vosotros y sois tou y ti en inglés, pero eso no les interesa porque casi nunca se usa, ya que hay un desuso. Excepto en España y excepto en algunas otras partes ahí olvidadas por Dios. Entonces, salvo esos casos, el you es la segunda persona, el tú, usted o ustedes. Cuando tú fuiste, por ejemplo, el que chocó el carro. Siempre estamos hablando de mí hacia ti. Esa es la segunda persona, tú. Y todos los demás, que no sea ni yo ni tú, o perdón, el nosotros. El nosotros, ¿qué onda con el nosotros, profe? Eso, el nosotros engloba, me engloba a mí y a otro wey o a otra persona. El nosotros es primera persona plural, háganme el favor. Porque hay primera persona singular, el yo, y hay primera persona plural, que es el nosotros, que soy yo con otra persona. Porque no puede haber dos yos, no me puedo clonar a mí mismo, y aunque pudiera, todo fue sería yo, y aparte sería mi clon, entonces ya no sería yo, sería otra persona, otro yo. Profe, que hay que ir a esas cosas fumadas, que hay que ir nomás para que vean. No es para que vean lo que le pasa por la cabeza al profe, pura babosa la idea pensando. Entonces, este, de nuevo, yo primeras, tú segundas, los demás terceras. Si no soy yo, no eres tú, y no es un nosotros, automáticamente el, él, ella, este, ellos, ellas, el perro, el gato, la silla, Ana, Pancho, Panfilo, Pancho y María, María y Filomena, todos esos son terceras personas. Ajá. Si no es yo, no es tú, no es nosotros, es tercera persona. Si es uno, es singular, y si son varios, plural. Así de fácil. Entonces, Ana, ¿qué tipo de sujetos sería? ¿Primera, segunda o tercera persona? Tercera persona singular. Muy bien, perfectamente bien contestado, este, Lucía. Y José Ancarlos, ¿qué sería? Eh, tercera persona plural. Muy bien, perfecto. Lisa. Eh, primera persona singular. ¿Primera? Tercera persona singular. Perdón, tercera. Y el yo. Primera persona. Esa sí es primera persona singular. Muy bien contestado. Entonces, automáticamente aquí, en esta, en esta, no, perdón, en esta, y en esta, van a agregarle ese al final del verbo principal, que es el gustar, odiar, disfrutar, amar, y, al otro, tiene que agregarle ING, independientemente de si es tercera persona singular o no, el ING, al segundo verbo, se le agrada sí o no. Aquí, ojo por este que dice make videos, no la va a poder, porque ya me ha pasado, make videos, ing, make videos, ing, no hagan eso, por favor, el make, es el verbo. ¿Y qué pasa, cuando, ahí está el detalle? vamos a poner esto, make, wake, take, este, steak, hacer, despertar, tomar, apostar, todos terminan en E, y todo se pronuncia en similar, make, wake, take, steak, la pronunciación va, por el estilo de EIC, y nada más cambia la primera consonante, make, wake, take, steak, por la última lleva dos consonantes pegados, la E, la última E, ¿en qué momento suena? Pregunta. No suena. No suena exactamente, en ningún momento suena. profeta, ¿para qué está esa E ahí, de bonita, está nomás Diosqui, está de adorno, está de adorno precisamente, para que se vea mejor, porque imagínense que no estuviera la, la E, como que se ve medio para la tostada, y ya la escritura del idioma, acuérdense que los idiomas, la escritura es muy importante, porque luce, y no puedes tú tener un idioma, este, siendo un país medio acá, que tiene su propio imperio acá, perrón, y de repente llegan los güeyes de otra parte, y ven tu escritura, y dices, este güey que feo escribe. No, ¿verdad? Haces un pancho, haces un oso. Entonces, este, a ver, permítame tantito, please, está sobándome el teléfono. Momento, a ver. Sí. No, no. 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 No, que en la clase física en el salón que se va tantito el profesor y trae una platicación que les agarra como los los periquitos esos de colores que nomás hay dos está uno y está tranquilo pero están dos o tres y y traen un escándalo así y no pasa nada así es parte del show parte del show de ser maestro les decía a ver si se activó el audio si verdad, ok, si no ya me dijera pues no se enoje dice Lejía, Lejía, Lejía Lejía, Lejía, Me suena ese apellido pero no me acuerdo el nombre de la persona César, César Lejía ya me acordé, entonces es Leija, profe Leija, Leija ah sí, pero estoy bien ciego ya, César sí, estoy bien ciego es que como está, la I y la J se parecen y mira los lentones, traen aumento de 5 y cacho y aparte estoy viejo no, pues ya, está bien fregado la vista y sí, sí, estoy bien fregado la vista estoy más ciego como un murciélago entonces volviendo al tema les decía aquí como tenemos que la E después de haberles dicho que había que hacer que se vieran bonitas las palabras en el idioma para lucirse pues le pusieron esa E de adorno ahí los señores estos que se llaman anglosajones los anglosajones acuérdense de su intercambio cultural ¿cuál fue el intercambio? profe, ¿qué es un intercambio cultural? ya lo he dicho en alguna ocasión un intercambio cultural en la mayoría de las culturas desafortunadamente aquí como nosotros como seres humanos el intercambio cultural se define como ir a otro país y partirles la ya saben qué a esa otra civilización la civilización más avanzada va y le pega una garrotera a la más mensa o a la menos avanzada así somos los héroes humanos entonces en algún momento los sajones que vivían en lo que hoy es el territorio de Alemania se movieron hacia lo que es el territorio actual de Francia donde vivían unos amigos que se llamaban los galos y los galos o sea los franceses antiguos tenían la costumbre o tienen la costumbre hasta la fecha de su idioma de que muchas letras que ponen no suenan ellos escriben con un montón de letras que son mudas ¿por qué? porque los franceses son los amos de el detalle de hacer que todo se vea bonito no funcional pero bonito siempre han sido así esos amigos y los amigos estos los sajones cuando llegaron ahí e intercambiaron cultura con ellos o sea se agarraron a pajuelazos se pegaron las mañas las malas mañas siempre se pegan entonces eso de poner letras de más que no van se lo copiaron a sus amigos siguieron su recorrido para allá para lo que es el territorio actual de Inglaterra o de Reino Unido y ahí se toparon con los anglos los sajones toparon con los anglos se mezclaron se agarraron a besos ahí y terminaron siendo los anglos sajones verídico con esas palabras yo sé que sueno como los los de los güeyes estos que salen en el programa ese chusco de historia borracho o drone history o como se llame el programa pero es la manera en que se entiende más rápido algo así explicándolo de manera chusca ni modo entonces debido a eso la E está de bonita ahí y que tiene que ver eso con nada profe que ahí les va al detalle como está de bonita al momento de que hacen un verbo continuo o gerundio la E como no está haciendo nada ¿qué pasa con un empleado que no está haciendo nada? lo corres lo quitas ¿verdad? entonces ahí también making wake se quita la E waking take taking y stake staking así todo lo que tuve que explicar para que se entendiera más fácil esto y para que se ríen un rato y luego se acuerdan ah si es cierto el profe explicó eso con un botón de babosadas pero lo explicó muchas veces el que les explica con un montón de babosadas hace que sea más fácil de recordar y hace más amena la clase no la hace tan pesada también si quieren les puedo explicar como explican muchos maestros ya grandes que explican con la pura voz que te vas durmiendo que ya parece que no tienen ganas de vivir ya lo que quieren decir es su ocasión si quieren les puedo explicar cómo está explicando ¿cómo? ¿cómo dijo Yesenia? que está bien pero que así como está explicando ah bueno gracias Yesenia sí porque imagínense que llegaran y dijera bueno ahora vamos a ver la página sesenta y ocho el tema es el gerundio el gerundio se deriva y que empezara a hablar así imagínense no qué horror yo tuve maestros así y ya te estabas así me estoy durmiendo güey la voz del profe me está durmiendo más ni modo y teníamos que aguantarnos el sueño y si era la primera hora y venías todo dormido te terminaba de dormir con la voz del profe y si era la última hora ya te estás durmiendo otra vez te terminaba de dormir si llegaron a caer dormidos algunos nomás que aguas con dormir si a la universidad dice ejercicio B este lo van a hacer obviamente ya les expliqué cómo van a agregar ese cuando se ocupe el primer verbo y al segundo el ing ejercicio B dice interview your classmates and fill out the chart below entrevista a tus compañeros de clase y llena el cuadro de abajo cómo que voy a entrevistar a mis compañeros de clase ni modo esto sí les voy a poder que lo hagan porque vienen cinco este cuadritos ahí no es necesario que me entrevisten a sus compañeros de clase pueden entrevistar a alguien de su casa a su mamá a su papá a su hermano a su tío a su hermanito chiquito a su hermanita chiquita a sus hermanos más grandes a sus primos a sus abuelos con quien ustedes quieran y viven a su marido o a su marida como dicen los niños chiquitos dice aquí activity actividad que tú love love ames enjoy disfrutes like gustes y hate odias en vez de estudiante uno vamos a suponer que yo le preguntara a mi abuela que en mi caso mis dos abuelas ya descansan en pan no pero estoy pudo como ejemplo y que le dijera nada a usted que le gusta que tipo activarle le ama hacer que le guste no viejo pues a mí me gusta mucho tejer por ejemplo ah está bien tejer buscan obviamente en su san diccionario o en su san google traductor como se dice tejer y van a ponerlo en modo continuo por ejemplo tejer sería knit se escribe k-n-i-t knit knitting ojo con algunas palabras por ejemplo que terminan en t y en p porque esas repiten consonantes en modo continuo entonces sería knit doble t ink knitting y que le gusta perdón que disfruta mucho hacer abuela no pues ver la novela este watching soup operas ver novelas y le gusta no pues me gusta este guisar por ejemplo no pues cooking cocinar no o guisar y que odia hacer abuela no pues lo que no me gusta es ir al doctor por ejemplo going to the doctor y la por aquí en vez de estudiante uno pues el el miembro de la familia que sea no contar pollos decía mi abuela hey esa expresión ya rato que lo he escuchado estudiante dos pues persona dos por ejemplo mi tío estudiante tres le ponen otra persona por ejemplo mi hermano ahí le ponen quién es le ponen arriba de quién se trata me quedan diez minutos se me fueron muchas explicaciones ni modo hasta donde lleguemos dos vocabulary hobbies vocabulario pasatiempos dice listen to the words and repiten escucha las palabras y repítelas tenemos aquí no hay abajo no paint paint es no tiene ciencia ese ese verbo porque es casi igual al del español paint pintar no carb el carb profe por qué se pronuncia carb o carby vayan ustedes a saber sepa la bola como dice el meme profe por qué el inglés es tan batalloso no sé miren a ver room este hood cuál otro mmm cuál otro good mood y esta última chequen room hood good mood siguiendo esa regla de que la doble o se pronuncia como este debería ser flur y mucha gente me lo pronuncia como flur y yo no les digo o sea yo no les digo wey estás bien mal no les digo usted le digo debería estar bien pero no no lo está profe por qué no si es doble o se pronuncia como porque es la excepción a la regla can hijos este que se debería pronunciar flur se pronuncia flor háganme el bendito favor entonces aquí la pronunciación con a y e al final por lo general es e más una vocal muda que es la e entonces esto lo más normal es que sería care pero no es así es car y por qué profece palabula así quedó el idioma pero desacuérdense que varias palabras derivan de otros idiomas y ni modo así quedaron por la procesión medio para la tostada ni modo entonces carp tallar sleep el sleep lo que nos encanta a todos los costados casados dormir play dominos play dominos jugar al dominó play badminton eso de play badminton no he visto nadie aquí que lo haga pues si debe de haber por ahí algún desbalagado que lo haga pero jugar al badminton con los gallitos esos no me he tocado verlo play de guitar pues play de guitar tocar la guitarra y play de saxofón pues tocar el saxofón DIY 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 do it yourself hazlo tú mismo o cosas este que uno arma o que crea los DIY son por ejemplo los muebles que te llegan desarmados que tú vas y compras un librero ah compré un librero en Aliexpress y ya me llegó y te llega una caja bien delgadita y esto y esta cajita chiquita lo desarma y son un montón de piezas y lo quieres leer en inglés y viene con un inglés para chutero o viene con un chino ahí que lo ves y está en toda la historia con un montón de garabatos chinos todos pegados y lo terminas tirando la basura y terminas armándolo como tú puedes a como Dios te va a entender acabo de comprar un control remoto para el aire acondicionado abajo de esos universales porque ya no existían controles de lo viejo que es el aire y venía con un ingreso horroroso el destructivo se nota que lo hizo un chino y que no sabía bien el inglés decía las instrucciones traducidas al español decía este presionar botón esperar parpadear un segundo presionar otro botón parpadear dos segundos presionar otro botón parpadear tres segundos así venía de mal escrito el inglés yo que si que quiso decir lo voy a intentar hacer yo hasta que me salió pasa handcraft los handcraft son artesanías o artes manuales blogging lo que ya les digo que ya no se usa el blogging es el bloguear o el estar publicando ahí las opiniones de uno make videos lo que si les encanta a ustedes hacer make videos hacer videos de repente llevo a la clase y están profe estamos haciendo un tin ton que no se que diga algo para la cámara preen los barres probables no 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 ya lo vamos a guardar entonces me ponen a mí los tin tons surf de web surf de web es surfear la web o buscar en internet decimos nosotros porque no nos gusta usar esas palabras fotografía fotografía sin la y collect antiques collect antiques coleccionar antigüedades y collect stamps coleccionar estampas estas antigüedades hay varias gentes que lo hacen estas estampillas si hay gente que lo hace pero me ha tocado ver nadie aquí en sinaloa municipio que lo haga debe de haber alguien que lo haga pero no conozco a ningún filatelista así se les llama a esos güeyes que coleccionan estampillas este la filatelia o filatelismo o filate no sé qué se le llama pero filatelista se le llama a los que coleccionan eso y los que coleccionan dinero se le llaman numismáticos porque esas palabras que no sé plebes esas palabras quién se las habrá inventado entonces vamos a movernos a la página que sigue ya casi se me acaba el tiempo hasta donde lleguemos voy a ver si cierro aquí con una actividad a ver dice reading a speak write a blog entry bueno esto lo voy a dejar de tarea lee y corresponde dice qué leer y corresponder según lo que haga cada persona narrador sam lina roby brenda y carlos qué hacen bloguear tocar la guitarra el teatro o sea actuar o a lo mejor ir no lo he leído este texto tallar fruta o coleccionar antigüedades van a ponerle qué hace cada persona y eso va a ser su última actividad antes de que me corte el zoom porque me quedan dos minutos y cachito entonces se me fueron se me fue el tiempo de muchas explicaciones y en explicar otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver pero eran relevantes para el tema hasta aquí alguna duda pregunta comentario mitote o chisme que quiera hacerme antes de cerrar por hoy creo que me puso algo por aquí por el chat qué páginas profe dice este yesenia son las sesenta y ocho y sesenta y nueve son de libro nueve de libro nuevo voy a ponerlo ahí sospechosamente para que le saquen captura si no lo han hecho todavía y acuérdense que si le sacan captura y lo pasan a su libreta técnicamente no tiene nada de malo y no puedo hacer nada si me piden copias ahí sí voy a tener que buscar otro trabajo mañana si se las doy entonces como yo sé que no quiero andar buscando otro trabajo no quiero andarme muriendo de hambre porque ya estoy harto de eso más todavía este y yo sé que ustedes no quieren que venga y les dé otro profe porque el otro profe que venga a lo mejor ni va a querer subir videos al youtube ni va a querer andar batallando ni va a querer hacerles paros entonces ustedes tampoco van a querer que les llegue y les dé otro profe porque no va a ser tan alcahueto como soy yo seamos honestos entonces no nos conviene que me corran ni a mí ni a ustedes entonces saquen la captura este no profe no diga eso ni Dios guarde si ese es en efecto no yo no quiero que me corran ni Dios guarde pero puede pasar no pues es que les pasaste el libro y reclamó la editorial y dijo aquí están sus papeles muchas gracias por su servicio caballero besos bye puede pasar entonces ahí ya si les sacaron captura pues ya con eso entonces si no hay ninguna otra duda pregunta comentario mitote chisme o refrán que quieran decirme y siendo las 4.40 de la tarde del día 30 de abril de 2024 un día del niño de 2024 se da por concluida la sesión del día de hoy no se les pase ya saben entregar la tarea el día sábado o media noche va a tardar sábado o media noche acuérdense sábado o media noche y nos vemos si Dios quiere próximo martes mismo ahora y mismo canal ahí nos vemos y sigan cuidándose